Entre las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes es la segunda causa de muerte en México y el mayor reto que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2007-2012. Sin embargo, la diabetes también puede generar discapacidad y otros padecimientos que no sólo complican el estado de salud del paciente, sino que disminuyen su calidad de vida. Esta enfermedad genera situaciones como la insuficiencia renal, la amputación, la ceguera, entre mucho más. Mantener una dieta balanceada y una rutina de ejercicios puede favorecer a la disminución del desarrollo de diabetes, pero existen otros factores externos que lo pueden detonar. Aquí te decimos 3. 1. El lugar donde vives. Investigadores del Hospital de San Miguel encontraron que cuanto más dependiente de coche eres para transportarte en tu vecindario, mayor es el riesgo de desarrollar diabetes. Un barrio donde existen parques y espacios verdes puede influir en un mejor ánimo para realizar actividades físicas. 2. Contaminación. De acuerdo a una investigación elaborada por el Centros para el Control de Enfermedades las personas expuestas a contaminantes de la familia de los Cope elevan en un 38% el riesgo de padecer diabetes. 3. Trabajo. Una investigación de la Universidad de Pittsburgh señala que las personas que hacen trabajos oportunos, aunque sea de forma esporádica, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. 4. Trabajo. nervous difícil. Va a estar aquí. La sepa es la numerosa precisa. 1. El peaje de yields con capacidad mejlatera. Trabajo.